3, 2, 1, 2, 1 Y esto que hace día el maricón, ¿no? La cozonera Claro, ahí es la cozonera Pero ahí es por el lado casi de San Miguel ya Claro No, no lo han hecho, tío, ¿no? Tiene que hacerlo... Tiene que hacerlo un poquito más Tiene que hacer toda esta parte de acá Tiene que hacerlo un poquito más Tiene que hacerlo un poquito más Tiene que hacerlo un poquito más Pero no sé por qué me caes así Si yo te adoro, quizás la culpa Fue el día que en su mente 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 de que tú quieres tu mano, tu vida con tu mano, tu vida con tu mano. Así te quiero. Conqueadores, ¿no? Ajá. Esa fue el cuadrafónico. Ahí está vivita, comita el marido. Ahí está, este fue. Vista marco, ¿no? Vista marco. Hay varios, sí. Es que la cosa es hacerlo aquí, pues, ¿no? En esta área, pues. Y queda así, sí, así parecido, claro. Oye, pero desde un dormitorio todavía. Pero ahí no me gusta decir, pues, no, pues, tiene que ser. Tiene que ser tres, cuatro dormitorios ahí sin más atractivos. Sí, 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 sí. Oye, pero desde un dormitorio todavía terminó. Ya te quita y no más, ahora ya está en la vida. No, no, yo quería ser mi casa yo quiero verte, bueno. Pero de la gente que se tiene cuando acense de amor, de la 표 de tu pueblo. No, 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 no. Oye, pero aquí, estos terrenos de aquí no están a la venta. No. Porque están, digamos, al malecón. No, no. No, no. Es, pues, emplear la carretera, negociar, vender, hacerlo turístico. Hacer un grifo, digamos, tal vez. ¿Turístico? Claro, porque una tiendita dentro del grifo ya. Pero, o sea, tiene que ser turístico, o parque, ¿no? Puro parque. Esta parte es nueva, ¿no? ¿Cuánto era la viabilidad que había? Sí, pues. Por acá, ¿verdad? Bueno, se dice la teoría. Es por el mar, ¿no? Que te da un poco de aire, ¿no? Sí, de refrescar. Lo diciendo. Sí, de refrescar. ¡Suscríbete al canal!